Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez, soy trader profesional y CEO de bolsa.net y hoy vamos a mirar una de las industrias del mercado americano, en concreto materiales básicos. Pero antes de meternos en el propio análisis de este índice, me gustaría enseñaros un poco cómo se estructura el mercado de valores. El mercado de valores, normalmente, cuando vamos a buscar algún activo para invertir, lo que hacemos es buscar dentro de la globalidad. Pero tenemos que entender que todo mercado, incluido tanto Estados Unidos como Europa, se va a dividir en las siguientes secuencias. La primera criba, la primera estructura que vamos a encontrarnos va a ser las industrias. Estas industrias, a su vez, se van a descomponer en supersectores. Estos supersectores se van a descomponer en sectores y estos sectores darán lugar a subsectores. Parece un poco complejo, pero lo que tenemos que intentar llegar es vamos a ir localizando la zona más interesante dentro de la industria para poder localizar después el mejor sector y a través de ese ya vamos a buscar la acción que queramos invertir. Bueno, ¿por qué me voy a interesar por materiales básicos? Por una razón. En primer lugar, porque desde bolsa.net creemos que los flujos de capitales dentro del mercado pueden estar a punto de variar. Y en este caso, la industria de metales básicos se va a ver beneficiar. Fíjese en el gráfico que estamos viendo, como cuando el indicador, en este caso de flujo de capitales, comienza a ser positivo es cuando se desarrolla el mayor movimiento alcista de la cotización. Claro, toda la zona que se mantiene azul, como la tendencia es totalmente alcista y mantiene una intensidad clara. Cuando el dinero comienza a salir, comienza no solo una etapa bajista, sino en este caso una zona lateral, dando lugar a la formación de este inmenso triángulo ascendente, que justo hace un mes, prácticamente en octubre, rompió la alza y prácticamente ya vemos como el indicador de flujo de capitales está a punto de llegar a las zonas positivas. La rotura de estos máximos nos hace pensar que la estructura de precio comienza a ser ascendente y además la entrada de dinero pronto se va a producir. Pero claro, aquí vemos todavía como presenta esa cierta debilidad con respecto al mercado. Pues lo que vamos a hacer es intentar localizar dentro de la industria aquellos supersectores que ya van por delante. Voy a mostrar un poco cómo se divide materiales básicos. Aquí en la segunda columna vemos la estructura por dentro de materiales básicos y vemos como aquí supersectores se compone de dos, que es recursos básicos y químicos. Dentro de recursos básicos lo primero que encontramos es supersectores como es forestal y papel, industria de metales y minería. Y en el caso de las químicas tenemos las químicas de materias primas y las químicas especiales. Vamos a verlo, os lo he puesto aquí. Ya sabemos que queremos atacar la industria de materiales básicos. Por lo primero que vamos a hacer es localizar cuál de estos supersectores, recursos básicos o químicas, es más favorable. Y una vez tengamos claro cuál de los dos, atacaremos directamente los sectores más importantes. Bien, por lo primero que vamos a ver es entre recursos básicos y químicas, cuál es el mejor. Por favor, vámonos de nuevo a la plataforma. Yo tengo aquí una lista creada con los supersectores de cada industria. Y aquí lo tengo. Recursos básicos. Vamos a ver en qué situación se encuentra. Bien, parece que la estructura de precio a priori es alcista. Fíjense aquí qué maravilla. Voy a ampliar para mostrar el cambio de tendencia tan claro que se ha producido. Fíjense, si cogemos toda la tendencia bajista desde prácticamente 2011, abril 2011, en esto, voy a ampliar aquí para ver. Fíjense cómo en este punto rompe la directriz, dos días posteriores rompe la media móvil y aquí se forma la estructura de confirmación de cambio de tendencia. Y desde este punto, desde el 6 de septiembre, la tendencia alcista se ha instaurado en este supersector. Ahora, ¿qué ocurre? Muy bien, tendencia alcista, pero fíjense, debilidad. Se comporta peor que el mercado. Vamos a ver las químicas a ver qué tal. Se va. Bueno, tendencia alcista impecable. No solo desde hace poco, sino prácticamente desde diciembre comenzó un movimiento, una fase impulsiva clara. Y además presenta fortaleza. Por tanto, si tengo que elegir entre uno de estos dos subsectores, ya tengo mi elegido, que en este caso va a ser las químicas. Y ahora, ¿qué necesito saber? Dentro de las químicas vamos a encontrar sectores, dos sectores en concreto. Tenemos químicas de materias primas y químicas especiales. Pues vamos a localizar de las dos cuál es la mejor. Voy a ir ya a la parte de sectores. Vamos a mirar primero el sector químico de materias primas. Y vemos la tendencia, evidentemente, va a ser alcista, puesto que el supersector era totalmente alcista. Y además presenta fortaleza. Con lo cual, a priori ya, este sector me va a interesar. Vamos a echarle un vistazo al siguiente, que era las químicas especiales, a ver cuál es su situación. Aquí lo estamos viendo. De nuevo presenta tendencia alcista, pero en esta ocasión, debilidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, muy sencillo, me voy a quedar, si quiero operar, voy a buscar una oportunidad de largo en el sector de químicas de materiales primas. Y aquí os voy a plantear nuestro plan estratégico. Si os fijáis, en estos momentos se ha producido una corrección en el precio, que lo ha llevado a la media de 50 ponderadas. Además, vemos como nuestro indicador zona de control se ha activado, diciéndonos que se puede producir una señal acelerada, tal y como se ha producido anteriormente. Fíjense, en este punto se activa movimiento alcista. Aquí no llega a activarse, por tanto, esta no sería una oportunidad. Anteriormente, aquí vemos como se activa la zona azul, por lo cual, se genera otra señal. Se vuelve a activar, zona de compra. Se vuelve a activar, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, trazamos aquí, y si el sector supera la zona de 337, 338, se genera una señal de compra. Por tanto, en los próximos días estaremos muy atentos a las acciones que componen el sector químico de materias primas. Bueno, este ha sido mi videoanálisis, espero que os haya gustado. Y recordad que nos podéis encontrar en bolsa.net, donde podéis encontrar más información sobre flujo de capitales, estructura de mercado de valores, y sobre todo, las posibles señales que se vayan a producir en el mercado. Un saludo, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!